Bueno, pues nada, yo no te voy a presentar más porque la mejor presentación es siempre uno mismo, ¿no?, tu conferencia. El tema es precioso y, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias Cristina. Lo primero que me gustaría es que creo que en general, bueno, todos los que estamos aquí, ya algunos yo creo que hemos centrado más el tema que otros, algunos han leído mucho más que otros. Me parece creo que lo que es más interesante este personaje y lo primero por qué, porque Cristina es Suecia, ¿no?, y por qué no cualquier otra reina, cualquier otra monarca o figura histórica interesante. En la Aranja existe, existe en el Palacio de la Aranja, que observamos en parte, parte de su colección de esculturas, partes son vaciados de yeso de lo que era su colección de esculturas, que se encuentra en su mayor parte en el Prado. Especialmente existe un busto de la reina Cristina que muestra muy bien su carácter, en la que casi parece más bien un Apolo que una ninfa, como debería de ser una mujer en ese siglo XVII. Y a mí siempre desde pequeño, cuando visitaba el Palacio, me parecía realmente algo digno de verse ese busto, aunque no sea de un escultor de primera fila. Creo que eso me llevó a comprender mejor el personaje, ¿no?, a pesar de que sea una obra de arte tardía. Después, en el Palacio Real de Madrid, hace unos años, vi una exposición sobre el barroco romano, y ya comprendí que la conexión que tenía un monarca tan grande como la reina Cristina con lo que es el barroco romano, que yo creo que es, desde el punto de vista estético al menos, impactante para cualquiera, a pesar de que tal vez no conmude con los gustos de todo el mundo. Y por eso me decidí a este personaje. Cuando Cristina me habló de la oportunidad de poder dar una conferencia, decidí que darla sobre la reina Cristina. Bueno, lo primero, ese puntito rojo tan pequeño que encontramos en este mapa de Europa, que es un mapa de 1689, precisamente del año de la muerte de la reina, es Estocolmo. Estocolmo, capital de Suecia, como todos sabemos, y que era Suecia en el siglo XVII, ¿no? Punto importantísimo, porque nos creemos que Suecia, que hasta el siglo XVII, había sido poco menos que un reino habitado por pastores, bueno, exactamente con comercio, ¿no?, con la jansa, etc., con relaciones comerciales con el norte de Europa, pero en lo que se refiere a su estructura económica, poco había cambiado, desde los primeros reyes casi legendarios que se achacaban los suecos. Es importante que, al final del siglo XVI, especialmente por el desarrollo de industrias como la minería, ¿no?, y sobre todo las minas de hierro que se encuentran en Suecia, ¿no?, se empieza a desarrollar una industria metalúrgica bastante fuerte que hace que esa Suecia comercial de la jansa tenga ya por fin algo que exportar realmente importante, más que ser, poco menos que mercaderes, los más afortunados. Su padre, el padre de Cristina, es Gustavo II Adolfo de Suecia, el que fue llamado el León del Norte y fue admirado en toda Europa por personajes como Napoleón, o como, prácticamente, por ejemplo, el mariscal Radesky, dice que era el hombre de armas más importante que había dado el norte de Europa al mundo. Su padre es un personaje que solo se dedica prácticamente exclusivamente a la guerra. pasa toda su vida en campañas militares desde su juventud y ya en una época posterior parece que se retira, pero finalmente no. Continúa incluso con mayor gloria las campañas militares que habían pendido en su juventud. Este príncipe, que en general tenía bastante poco tiempo, como imaginamos, para su familia, si nosotros nos quejamos del poco tiempo que tenemos para nuestra familia, imaginemos con los transportes de Europa en ese siglo XVII. Pues se casa con una princesa alemana, precisamente como se había hecho hasta entonces, casi todos los monarcas del norte casaban con príncipes de Alemania para favorecer las relaciones en el continente. Y Suecia tiene todavía más interés porque su necesaria expansión tenía que ser o hacia el continente o hacia Rusia. Es decir, los dos países que naturalmente van a tener problemas siempre con Suecia. Se casa entonces, Gustavo II Adolfo de Suecia, se casa con Leonor de Brandenburgo, hija de Juan Segismundo, que era en ese momento elector de Brandenburgo, de ahí descenderán los reyes de Prusia posteriormente. Y lo que nos importa para este caso es un poco cuál es la estructura de ese matrimonio que es lo que va a tener influencia luego en el carácter de la reina Cristina. Ella es una mujer prácticamente anulada desde los primeros instantes de su matrimonio por un marido que va a ser considerado en la guerra, que era lo más importante para un príncipe entonces, el ejercicio de las armas. Va a ser considerado el campeón del protestantismo europeo. Y ella se va prácticamente a convertir en una cierta esposa amantísima de su marido que guerreaba mucho y cuando volvía a Suecia conseguían efectivamente tener una serie de hijos que van muriendo jóvenes en su juventud. Tienen dos hijas, dos niñas antes de Cristina y sobre todo es interesante que precisamente antes de la reina Cristina, su anterior hermana muerta, como era también de rigor en esa época, se llamaba Cristina como ella. Y por fin nace nuestra reina Cristina, nuestra hija única, en 1626 en Estocolmo. Su padre, por supuesto, vamos a decir que no se encuentra en Estocolmo en esos momentos porque estaba en campaña en Alemania. Desde el principio la princesa fue educada como un hombre. Prácticamente las esperanzas que tenía su madre de engendrar un varón para la casa de Basa, para la casa reinante en Suecia, eran bastante reducidas, especialmente por las pocas oportunidades que tenía de ver a su marido. Entonces se la educa desde el principio como una reina y sobre todo, más que como una reina, yo creo que es incorrecto el término reina. Hay que decir que como para María Teresa de Austria se le educa como un rey. Un rey en masculino. Desde el principio siempre su educación va a estar en manos de hombres. Desde los seis años, como en su padre, va a estar su educación en manos de los hombres. Me parece también importante en estos primeros años de Cristina resaltar cuál es la estructura política de Suecia porque nos ayudará luego en el momento de su abdicación, etc. a comprender por qué una reina como Cristina puede realizar esa serie de actos de forma tan fácil y prácticamente sin el consentimiento de nadie. Suecia es un país que sorprendentemente ha avanzado para la época. Tiene un parlamento muy fuerte, que es un parlamento de la nobleza que de hecho hasta hace prácticamente un siglo y medio seguía siendo esa estructura política. Un parlamento de la nobleza fuertísimo y un monarca, cierto, que en vez de dedicarse al gobierno que es otra de las grandes tareas de un monarca se tenía que dedicar a la guerra puesto que el gobierno realmente en Suecia no tenía demasiadas dificultades porque tenía poco que decidir en realidad. Y entonces se erige la figura del canciller Oxentierra del que luego vamos a hablar también bastante durante todo, porque va a cubrir toda la etapa de Cristina. Bueno, pues este canciller va a ser el hombre fuerte de Estado el hombre de gobierno en Suecia durante esa época. Creo que también es importante decir que esos primeros años de Cristina, a pesar de esa educación se ve claramente bajo la influencia de su madre una madre que la educa en el culto a su marido en el culto a su padre y por eso la muerte de este en 1632 en la batalla de Lutzen va a dejar a Leonor de Brandenburgo en un estado prácticamente de locura. La historia nos ha enseñado que en general la locura, y más en una mujer no era del todo agradable a los hombres del gobierno y por eso se la va a apartar rápidamente de la poca influencia que tuviera sobre esta reina Cristina. A modo anecdótico, es curioso saber que ese cadáver de su marido que muere en la batalla de Lutzen va a llegar a Suecia y va a estar durante dos años expuesto en la catedral de Estocolmo primero en la nave principal y luego en la nave más pequeña no solo esto, sino que el culto a su marido llegaba hasta a conservar el corazón para ella misma dentro de una caja y dormía con el corazón de su marido al lado prácticamente todo el resto de su vida durmió con ese corazón de su marido. Eso a un nivel morboso resulta curioso, ¿no? Pero también es curioso como para una niña de apenas 6 años como tenía Cristina tiene que resultar algo chocante. El resto de cosas que llevaba a cabo la viudez como era por ejemplo que la mujer se encerrara en un cuarto de negro como ya habían hecho tantas reinas anteriormente no se consideraba como un problema sino como algo que era debido a su condición de mujer la mujer había perdido a su marido ya había asegurado su descendencia pues tenía que quedar recluida en casa. Creo que es importante también por otro lado decir que Cristina no va a hablar bien de su madre nunca y cuando escribe su biografía, su autobiografía va a hablar de su madre o de las faltas de su madre que dice que más bien más que comprenderlas hay que perdonarles. Pues qué opinión la verdad tan franca que siempre Cristina va a ser sincera en todas sus opiniones y más las de su autobiografía cuando podríamos pensar lo contrario pues sobre su madre dice esas palabras que realmente sus faltas hay que perdonarlas más que intentar comprenderlas. En ese momento estamos ya en 1634 es decir, ya hemos conseguido enterrar por fin al pobre Gustavo Adolfo a su padre después de tanto tiempo en la Catedral de Estocolmo bueno, y Cristina ya tiene ocho años sí, ocho años que ya se me dan las figuras ocho años en ese momento también lo que se va a hacer es reducir a su madre prácticamente a sus aposientes y se consigue que tengan una relación más sana con su madre es decir, no va a estar como vivía al amparo de su madre o viendo escenas como lo del corazón etcétera sino que ya van a conseguir que empiece su educación a partir de que entramos ya en una edad en la que un niño una niña empieza a ser más razonable lógicamente en ese momento su educación se va a confiar a dos hombres grandísimos de la Suecia de su tiempo y para que veamos la importancia que se le da a la educación de Cristina se le da a dos hombres que son los más importantes en su campo por un lado en el campo podríamos llamar de lo filosófico lo inmaterial y lo etéreo por llamarlo de alguna manera se va a dar su educación al obispo Gotus la verdad es que no sé muy bien pronunciar sueco pero bueno lo pronuncio fonéticamente Gotus es el obispo que había sido educado en Uppsala Uppsala sabemos que es el centro universitario en Suecia y que realmente era una universidad bastante importante para la época bueno pues en ese momento su educación en esa parte está confiada a ese obispo y después en la otra parte en la parte de gobierno en la parte material en la parte tangible está dirigida a su educación y prácticamente es hija del cancillero Sentier de ese hombre del que ya hemos hablado como el gran hombre de Estado de la Suecia del siglo XVII en general se tiende a pensar que la educación de Cristina es una educación perfecta porque realmente en muchos puntos lo fue el estudio que hace de los clásicos latinos sabemos que por ejemplo era capaz de Apolibio comentarlo en su lengua original por supuesto vuelvo a decir que comenta todo tipo de obras de la Europa de su tiempo de obras históricas etcétera pero sobre todo en lo que son grandes obras clásicas va a conseguir comentarla como un hombre prácticamente como se consideraba entonces para un hombre va a conseguir hablar por ejemplo ella cuando bastaba bromas con 23 años y lo señalan los enviados del rey de Francia señalan que las bromas las hace citando a Marcial y cita a Marcial en latín lo cual nos indica que verdaderamente era una niña precoz una joven al menos precoz porque con 23 años no se hacen bromas de Marcial ni hoy ni hace 300 años esto indicaba que era una persona totalmente totalmente devota del estudio y del estudio especialmente de los clásicos de la antigua Roma sobre todo esto es importante porque vemos que ella en su educación y eso me parece bastante importante y lo han señalado bastantes autores en su educación lo que va a haber es que Roma va a haber siempre una Roma gloriosa a una Roma de los grandes poetas de los grandes historiadores a una Grecia clásica que ha muerto efectivamente en esa época para los europeos pero que posteriormente va a heredar Roma todo su conocimiento esto nos indica que en cierta manera Cristina era bastante conocedora de la cultura del sur de Europa si sobre todo yo creo que dividió Europa en algo el protestantismo y el catolicismo yo creo que en ese mundo de las ideas y de las ideas filosóficas yo creo que va a existir en ese sentido en el siglo XVII siempre un recelo por parte de los filósofos protestantes contra los católicos y viceversa bien es verdad que los grandes 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 como son Descartes o Leibniz realmente no van a tener problemas en entenderse con otros que no sean de su misma religión pero en general en cortes como la de Estocolmo no hablemos de cortes ya del sur de Europa que por supuesto eran mucho menos tolerantes pero en la corte de Estocolmo no se veía bien no se veía bien que la reina estudiara ningún tipo de conexión con el catolicismo pero pero lógicamente el que tu aliado en ese momento sea el reino de Francia tiene algo de influencia en la educación de esa princesa porque las embajadas con las que va a tratar Cristina de Suecia es con la embajada de Francia Francia se ha tenido que aliar con Suecia para aplastar a los austres por algún lado por decirlo de una manera bestia y ya sabemos todos que más o menos es así entonces las embajadas que envía primero que envía Luis XIII y luego que envía Luis XIV van a ser hombres de tercera fila en general en el mundo diplomático simplemente para asegurar una presencia de los intereses de Francia en la corte sueca y sabemos que gracias especialmente a esa influencia Cristina consigue conocer las meditaciones de Descartes no es que conozca las meditaciones de Descartes escritas en latín por cierto todavía hay que decirlo no es que conozca las meditaciones de Descartes gracias a a esa embajada que también sino que directamente ella es la que escribe a Descartes para pedirle su edición de las meditaciones bueno esto estamos hablando de que tiene 20 años o sea está recogida en la cronología tiene 20 años apenas esta princesa ya reina perdón si hablo de princesa pero hablo en neutro la influencia de Descartes en ella va a ser total hasta el punto de que como vamos a ver luego manda a llamar a Descartes a Estocolmo la llegada de Descartes a Estocolmo ha sido por lo general vista por la Europa del Sur como una especie de comienzo de su conversión al catolicismo yo creo que no hay tal hay simplemente el interés de alguien por estudiar al que se consideraba un hombre grande de la época sabemos que también para esa época se corresponde con Leibniz con el filósofo Leibniz y también con Pascal es decir está en contacto con toda la intelectualidad de la época con mayúsculas con una intelectualidad que desde luego cambiará el pensamiento moderno y esto en una mujer es curioso que por ejemplo Pascal siendo como era se corresponda de esa manera tan profunda con una mujer y esto solo tiene una explicación en el siglo XVII era la condición de monarca que tenía esa mujer se sabía que era una persona culta pero sobre todo se sabía que era alguien que tenía poderes de gobierno y sabemos que esto como en el siglo XVIII va a ser muy importante el tener poderes de gobierno va a hacer que te puedas corresponder un poco con quien quieras si tienes buen ojo pues aciertas y te correspondes con los mejores filósofos de la época y Cristina lo tenía entonces el 1 de septiembre de 1649 Descartes que ya tenía una salud bastante complicada problemas respiratorios etcétera parte hacia Estocolmo en un viaje que todo el mundo le había recomendado que no hiciera porque no se sabía muy bien que iba a hacer en Estocolmo en esos países que se consideraban bárbaros y más aún él que no tenía una salud en absoluto buena la llegada de Descartes a Estocolmo pues lógicamente por todo el clan Ox en tierra por todo lo que es la nobleza protestante y por supuesto el clero protestante ya no vamos a hablar no se ve demasiado favorablemente pero aún así la reina con su carácter habitual que ella misma describirá que ella dice que su carácter es poco a poco habitual realmente consigue imponerse a toda la corte y se levanta a las 5 de la mañana para hablar para meditar para dialogar con Descartes aquí tenemos bueno perdón la reina idealizada en su etapa infantil porque ni vas vestida lógicamente más bien se la conocía por el gusto por lo masculino y con esto no quiero hacer ninguna gracia simplemente estaba acostumbrada a vestirse como un hombre a cazar a montar a caballo como un hombre etc pero bueno el retrato oficial no puede ser así lógicamente y aquí tenemos a la reina Cristina con Descartes en una imagen por cierto bastante horrible del siglo XIX horrible por cursi porque no puede ser más cursi pero bueno el resto de iconografía sobre los dos no es mucho mejor más bien es peor aún se ha mitificado totalmente o sea que es grandísimo que Descartes se juntara con Cristina de Socio lo es lo es porque verdaderamente es algo inusual que un monarca tenga esa finura de espíritu como para llamar a alguien a Francia que venga a explicarte metafísica porque especialmente le explicaba metafísica a Descartes también su especialidad por otra parte son cuatro meses los que va a estar Descartes en Estocolmo porque el clima de Estocolmo y más aún si llegamos en octubre pues es bastante riguroso y más aún para una persona que no está acostumbrada y que ya era una persona de una cierta edad para la época durante esos cuatro meses efectivamente va con Cristina todos los días a las cinco de la mañana a estudiar la metafísica y me parece importante saber que por ejemplo Cristina es una mujer que a pesar de que nos parezca fría en el sentido de pues yo estudio metafísica y mando a llamar a este hombre que me parece impresionante tal es una persona que los primeros días cuando Descartes va al Palacio Real de Estocolmo como este llegaba bastante cansado y con bastante frío lógicamente porque venía andando manda ir a buscarla en carro lo cual es visto todavía peor por la gente que quería machacarla porque en general se advierte un interés por un hombre que en realidad no lo merecía a ojos de los sueños Descartes muere ya a finales de enero de 1651 y a su muerte se producen unos derechos curiosos que nos muestran ver cómo es de tolerancia Cristina por ejemplo lo primero sin ningún tipo de problema directamente el cadáver se da a la embajada francesa cosa muy normal en la época porque lógicamente se consideraba que cualquier nacionalidad bajo o sea en cualquier país que estuviéramos seguíamos conservando nuestra nacionalidad y no era sino el embajador prácticamente el que respondía de nosotros en cierta forma y más adonde un cadáver bueno pues se le manda al embajador de Francia y además se permite por primera vez en Suecia desde que se convierte al protestantismo Suecia se permite un oficio católico en la iglesia donde estaba el cuerpo de Descartes lo cual es bastante curioso porque en realidad ni la reina había tenido todavía demasiado contacto con el mundo católico me estoy refiriendo con un mundo católico ejerciente es decir que realmente siguiera siguiendo los ritos perdón siguiera los ritos de la iglesia católica puesto que los embajadores lo harían en su casa si quisieran pero no lo hacían delante de la corte y por primera vez permite esa ceremonia católica creo que eso empieza a marcar un poco la línea que va a llevar Cristina posteriormente que va a ser la de por lo menos si no un acercamiento un interés por todo lo relacionado con Roma y quiero fijarme en este punto porque en la figura de Cristina por lo general siempre se presta a a intereses a intereses contrapuestos por un lado la iglesia católica quiere lógicamente quedarse con toda la propaganda de su conversión y de que su conversión se hizo por convertirse a la fe verdadera y que no era ningún otro tipo por otro lado los protestantes dicen que en ese momento en Suecia no contaba con los apoyos que debería que había efectivamente había ennoblecido ahora en parte de la población y la nobleza es casi algo no sé si alguien ha tenido ocasión son bastante bastante es no prácticamente un sistema de castas cerradísimo entonces consideraban que duplicar la cantidad de nobleza y una nobleza fuerte porque ojo que no es dar un título es dar un asiento en el parlamento y en un parlamento que decide sobre asuntos de gobierno ella va a doblar esa cantidad de nobles en el parlamento y lo que es más importante va a reducir en un millón doscientos mil taleros que en este momento nadie sabe cuánto es un millón doscientos mil taleros pero luego luego veremos con otra cantidad que os daré un poco quedaros con ello en mente para saber cuánto es exactamente la proporción de esa cantidad en un millón doscientos mil taleros reduce los ingresos del estado para dárselos a estos nobles lo cual desde luego yo comprendo que si el canciller se entierra y mi monarca está haciendo algo tan desleal es verdad que dentro de sus prerrogativas pero desleal al fin y al cabo como dar títulos de nobleza y reducir tantísimo las rentas del estado pues lógicamente es algo por lo que preocupas eso los protestantes ya hemos dicho los católicos los protestantes los filósofos por supuesto creen que el contacto con Descartes la había llevado directamente directamente a no solo necesitar estar en contacto con el sur de Europa sino a estar en medio de lo que era la Europa filosófica del momento viajando al sur de Europa a todo precio y bueno luego ya por supuesto nos vamos a hablar de las interpretaciones que yo no digo no me meto en que sean ciertas o no pero por supuesto el acusarla de superentendida homosexualidad de sus problemas de androginia u otros problemas de tipo personal pues bueno ya saben hay colectivos que lo utilizan mucho como un ejemplo de una mujer avant la led en eso bueno yo creo que en realidad no existe tal cosa sino una mujer con un carácter fuerte y que además contaba con como dice Akenod su gran biógrafo contaba con la característica de haber sido reina prácticamente desde los seis años tener un carácter que no concebía sino su ejército su pueblo por supuesto su asignación su parlamento su canciller todo con el su esto es importantísimo para comprender todos sus actos ya en 1650 y nos metemos más un poco en la historia más en el terreno de disposiciones sobre su educación en 1649 va a informar simplemente informar no pide consejo a nadie a informar que no pretende casarse con nadie y que nombra heredero nombra heredero no estamos hablando de que existiera un sistema legítimo como existe ahora no un sistema agnaticio por el cual le toca el trono a otro ella directamente nombra su heredero también es verdad que coincide con lo que sería más natural pero demuestra un carácter reúne a su consejo y les habla de no casarse no casarse en el siglo XVII una mujer y siendo monarca solo se había atrevido a hacer esto en realidad la reina Isabel de Inglaterra y le costó le costó verdaderamente pues pensemos en Cristina que además tiene una posición mayor aún que la reina Isabel de Inglaterra pero bien lo consigue es cabezota más no poder creo que es el rasgo más su carácter y su cabezonería no hay nada que no quiera que no vaya a conseguir cueste lo que cueste en 1652 es decir dos años después de lo que estamos hablando empiezan las negociaciones o los contactos con el poder para o sea con Oxentierra para un posible para una posible abdicación por supuesto no se toma en absoluto bien pero en general Oxentierra que es un hombre bastante bastante inteligente comprende que la reina no tenía prácticamente ya ningún interés en el gobierno y que además lo que había realizado pues francamente no había sido de demasiado de demasiada importancia sino que estaba a mi modo de ver francamente mal hecho porque por lo menos hay que ser un poco inteligente y contar con el poder aunque tú seas la reina que no tiene nada en 1652 entonces empieza a negociar lo que le podría pasar en el caso de que abdicara ella se empeña durante bastante tiempo en que no quiere rentas feudales es decir no quiere ni señoríos ni cualquier otra cosa que haga que sus rentas sean por lo menos inestables ella quiere 200.000 talers a ver si ponemos esto en conexión con la suma anterior y nos hacemos un poco a la idea que si para una reina en el exilio manteniendo un tren de vida lógicamente altísimo ¿no? por atención a su rango necesita 200.000 taleros pues podemos imaginarnos que esa cantidad multiplicada por 6 6 ¿no? sí por 6 va a ser lógicamente una barbaridad ¿no? para las arcas de Suecia que se habían visto desprovistas de esta cantidad para dárselo a unos nobles que había creado esta señora bueno y en 1652 también empiezan los contactos ya bastante importantes y están muy documentados con los jesuitas que había traído el embajador de Portugal posteriormente en 1653 y esto sí que es realmente importante y aquí los españoles es donde tenemos nuestra parte del pastel en la posible abdicación conversión en las pastos posteriores Antonio de Pimentel va a llegar a Estocolmo y va a conseguir que la reina hable con sus jesuitas con los jesuitas que llevaba él en el séquito y la reina efectivamente se va a empezar a interesar bastante bastante por la religión católica en 1654 ya hemos conseguido negociar el tema del dinero cosa bastante importante porque no iba a vivir desde luego mal una reina en el exilio y al final no consigue que le den una renta monetaria sino que consigue que le den rentas feudales rentas sobre unos señoríos suecos que bueno que eran bastante importantes pero que aún así no van a llegar con la prontitud con la que deben durante toda su vida y en varias ocasiones bueno en general la reina no va a tener precisamente una buena situación económica cosa que ella sacrifica creo gustosa por otra serie de libertades en 1654 va a abdicar y abdica en el que era su primo en el que se ha hablado Carlos Gustavo de Suecia Carlos X Gustavo vamos ya por el 16 y cuando abdica en su primo lo que va a hacer es se va a dar un episodio que me parece curioso porque en el momento lo recogen prácticamente todos sus teógrafos que en el momento en el cual el ceremonial sueco se la va desproveyendo de sus elementos reales del cetro del orbe en el momento en el que se intenta retirar la corona parece que el obispo encargado de hacerlo no daba o sea no quería o no se encontraba con fuerzas con retirarle la corona así que directamente ella como es una mujer muy resolutiva se quita directamente la corona da su discurso y dos días después desaparece de Suecia dicen los cronistas que cuando salta porque en ese momento el rey de Dinamarca tiene la parte inferior de Suecia bueno pues o sea lógicamente puede cruzar un río con que cruce un río ya no se encuentra sus territorios bueno dice que cuando salta ya se encuentra libre por fin de todas las ataduras de todas las ataduras del poder efectivo ¿no? al menos del poder efectivo bueno y aquí tenemos en esta flechita verde el primer viaje que realiza Cristina primero de los múltiples viajes que va a realizar a lo largo de su vida el que un príncipe perdón por hablar otra vez en neutro pero el que un príncipe alguien de sangre real viaje tan a lo largo de su vida es también bastante inaudito para empezar no viaja por motivos militares nunca ¿eh? viaja únicamente por motivos totalmente personales totalmente de disfrute prácticamente y lo que es más importante ¿por qué esto no se hacía? pues porque lógicamente el gasto que suponía el viaje de un personaje real era inmenso y además en general las libertades que tenía eran bastante reducidas ¿no? había una corte que atender había una serie de actos a los que acudir vamos representación institucional de hoy en día versión siglo XVII y aún más acusada ¿no? porque el monarca lo implica todo eso en todos los países no queremos decir con esto el absolutismo sino que realmente se considera en Europa y esto es importante para luego vamos a ver en sus viajes cómo se la trata lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer en general en Europa y gracias a una hegemonía francesa creciente se va a considerar en el espíritu un poco de Francia en el espíritu que tiene Francia con respecto a la realeza a la monarquía que cualquier persona de sangre real matrimonio legítimo es un príncipe y un príncipe es alguien con raza es decir no es igual al resto de hombres que pueblan la tierra es algo superior en todo caso que solo responde si tiene un superior soberano responder ante él y si no directamente ante Dios esto nos da muestra de que realmente prácticamente no existen cortapisas a todo lo que queramos hacer y Cristina pues va a ser una muestra de Dios lo primero la abdicación y lo segundo llegamos a Flandes la conversión la primera conversión llega a Flandes porque Antonio de Pimentel había escrito al rey de España y lógicamente el rey de España había dicho que por supuesto le daba asilo ya sabiendo claro que se iba a convertir que le daba asilo en los territorios más cercanos que tiene más cercanos de Suecia es importante o cosas curiosas por ejemplo que durante el viaje de Estocolmo a los Países Bajos que va a ser bueno primero por mar para salvar lógicamente esta península de Yutlandia bueno y luego ya está Flandes lo que va a hacer es ir disfrazada de conde Doha o sea se inventa una identidad por supuesto masculina para tener aún menos problemas y se va a Flandes ¿por qué se inventa una identidad? pues realmente porque Dinamarca no está todavía en la acción de estos países del norte ya sabemos que tenían bastantes rencillas como es lógico cada uno con su vecino tiene su rencilla tiene bastantes rencillas aún con Suecia de guerras anteriores y prefiere pasar rincón la llegada a Beres poco se puede describir porque realmente si ya los países bajos son en el siglo XVI y en el siglo XVII los que son considerados los países más ricos a un nivel de economía monetaria al menos si no de economía real porque lógicamente economía real era complicado que fueran unas superpotencias pero podríamos llamarlo el Singapur de la época y salvando muchas diferencias pero para hacernos una idea el que una ciudad como Amberes recoja o mejor dicho reciba a alguien que viene desde Estocolmo le supone que lo que había sido durante todo ese tiempo se llama en francés las rogues entre o sea las felices entradas ¿no? de los príncipes en cada una de estas ciudades ¿no? cada ciudad competía en darle el mejor recibimiento posible y sabemos que por ejemplo no en este caso de Cristina de Suecia pero en otros muchos y hay testimonio gráfico de ellos se editan una serie de libros inmensos con unos grabados magníficos en los cuales están representados todos los arcos del triunfo que se construyen desde la entrada de esa persona en la ciudad hasta su llegada al ayuntamiento donde se la alojara todo tipo de bueno por supuesto no hablemos de los poemas emblemática o sea los emblemas sabemos que son pequeños dibujos con una inscripción en la cual se expresa una idea pues en general de virtud relacionada con el príncipe Quinta bueno pues Rubens llega a realizar bastantes cartones para estas puertas no para las de Cristina de Suecia pero nos podemos imaginar un ambiente bastante parecido ¿no? Flandes en esa es cierta en el siglo XVII en esa primera mitad un sitio muy artístico y un sitio que en Europa se considera como finísimo y un sitio con una cultura espectacular quien le recibe en Amberes le recibe un primo del rey de España el archiduque Leopoldo Guillermo que va a ser el encargado bueno pues de darle todo tipo de recibimientos ayudas etcétera y sobre todo de no forzar pero al menos favorecer y hacer lo más rápido posible la conversión de Cristina se convierte de forma privada en la capilla privada de este príncipe del archiduque Leopoldo Guillermo y se va a convertir por padre o sea le va a convertir el padre Güemes tenemos hasta el nombre para que nos fijemos la poca privacidad de esa conversión y es curioso bueno por supuesto nos imaginamos que el rey de España el pontífice y otros personajes ¿no? en contacto con el mundo diplomático saben perfectamente de esa conversión es curioso porque por ejemplo ahora en en este en este año pasado un académico francés ha comenzado a hacer un trabajo sobre todo lo que es el recibimiento de Cristina de Suecia y sobre todo sobre la influencia que tiene en el desarrollo operístico de Flandes o sea de los Países Bajos porque se representa la primera ópera en los Países Bajos gracias a la llegada de Cristina como era algo tan de moda y era tan admiradora de los italianos pues consiguen representar la primera o sea el archiduque consigue representar la primera ópera cosa bastante curiosa ¿no? por dar otro dato curioso ella sigue con su monomanía yo diría de llegar a Roma a toda cosa manía prácticamente que yo creo que la va a perseguir toda su vida porque por mucho que vea a Roma yo creo que no se va a considerar satisfecha de lo que ha visto posiblemente porque lo tuviera totalmente idealizado la llegada a Roma se va a producir tiempo después pero antes vamos a ver el viaje que inicia hasta Innsbruck ¿por qué va a Innsbruck? bueno pues la realidad es que el pontífice va a exigir que antes de la llegada a Roma se convierta públicamente al catolicismo cosa pues lógicamente preferible porque el recibimiento que se podía hacer a un soberano católico era algún recibimiento y el recibimiento oficial a un protestante era nulo recibimiento por parte de la corte papal ¿y por qué va a Innsbruck? bueno pues simplemente porque durante el viaje durante el momento en el cual se dice lo de la conversión ya se había dicho antes pero ella ya se decide y llega a Innsbruck y entonces el archiduque residente en Innsbruck que es Fernando Carlos de Austria otro archiduque de estos primos que prácticamente no sabían cómo colocarles a uno en el gobierno de los Países Bajos a este le habían dado el tirol bueno pues había que colocar a esos primos con la suficiente entidad para que vivieran conforme a su rango ¿y se convierte en Innsbruck? con decir que la salida de Innsbruck le cuesta a Fernando Carlos estar en la ruina si ya su economía iba mal vuelve a estar en la ruina es decir vamos arruinando a toda Europa según vamos bajando hacia Roma esto que nos parece estúpido francamente es incomprensible en el siglo XII daba igual arruinarse los embajadores por supuesto en la época no iban con ningún tipo de dinero del Estado iban directamente con su hacienda y si se arruinaban bueno si tenían suerte no se arruinaban y si se arruinaban que prácticamente era una constante en esos siglos en el siglo yo creo que XVII y XVIII e incluso en el XIX no tenemos el ejemplo del Osorio ¿no? su embajada en San Petersburgo bueno pues da igual se va a arruinar el archivo que Fernando Carlos y se habría arruinado cualquiera que hubiera aparecido Cristina de Suecia en su vida por eso cuando va bajando hacia Roma los venecianos que son muy inteligentes y por eso han ganado todo tipo de mercaderías y de prepotencia en la zona del Mediterráneo van a excursarse de la entrada de Cristina en la ciudad Cristina por supuesto que era un amante de la ópera yo veía el momento de entrar en ciudad que para la ópera era lo más importante en ese momento que era Venecia pero el dux de Venecia le escribe una carta por supuesto muy cariñoso y explicándole que como estaban en guerra con los turcos y además la peste siempre la peste porque nos vamos a encontrar con la peste prácticamente en todos los viajes que haga Cristina bueno pues le va a decir que no que mejor que para otro momento la entrada de Cristina en Venecia y entonces lo que es muy curioso es que se manda una serie de senadores de quinto rango de estos de Venecia dos patricios un poco de mejor orden y nada la cumplimentan muy cariñosos y muy sentidos en tierra firme y se vuelven a su Venecia por supuesto sobre todo con el erario veneciano prácticamente intacto salvo por unas golosinas golosinas claro en el lenguaje de la época no significa golosinas claro vive Lotz un poco que le regalan a Cristina y con esto pues la despachan hacia Mantua donde el duque de Mantua la recibe este no sabemos la verdad si se arruinó pero vamos no he encontrado bibliografía sobre el tema pero estamos seguros que sufrió un descalabro el tesoro el tesoro el tesoro de Mantua Mantua ya sabemos vamos a decir un poco está gobernada por los Gonzaga que son los de San Luis Gonzaga bueno pues unos primos que les fue un poco mejor que a San Luis Gonzaga y llegamos a Roma la entrada en Roma yo personalmente seguro que que hay alguien que vamos hemos leído sobre la entrada en Roma de todo ¿es el mejor momento para entrar en Roma? pues sin duda o sea ¿qué momento hay mejor de entrar en Roma que a mitad del siglo XVII con todo si no he hecho a mediafer que es todavía más apasionante con la Roma triunfante la Roma de la contrarreforma y encima si tenemos de Papa a Alejandro VII Chigui ¿no? de los Chigui de Siena que son unos banqueros estupendos pues bueno